El médico de Michael Jackson cometió al menos seis imprudencias. Lo ha dicho un experto cardiólogo estadounidense durante el juicio que tiene lugar en Los Ángeles para esclarecer la muerte del cantante. Uno de esos errores, quizá el más grave, fue administrarle Propofol, un anestésico que normalmente se utiliza en casos de cirugía. No es un sedante, explicaba Alon Steinberg, y administrarlo para dormir es una imprudencia extremadamente grave que se sale de cualquier estándar sanitario. Además, todo indica que Murray dejó a Jackson solo tras ingerir o inyectarse el Propofol, que no estaba preparado para una emergencia y que tardó demasiado en llamar a una ambulancia. Si el juez le declara culpable, podría pasar hasta cuatro años en prisión.